Muy buenos días. La palabra en la mañana correspondiente a este viernes 8 de marzo, año 2024, Día Internacional de la Mujer. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos 28, B al 34. Dice la palabra. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió, El más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió, muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús, que había respondido acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas. Palabra del Señor. Un diálogo breve, preciso, conciso e inciso de Jesús y este letrado. Una pregunta que no tiene nada de capciosa, es una pregunta abierta a este Jesús, que le hace el letrado en la tónica. ¿Cuál es el mandamiento? Para todo buen israelita de saber que ese mal, Israel, escucha, Israel, el Señor tuyo es uno solo. Quien empieza terminando, va a terminar respondiendo la pregunta que hace. Y el que pregunta en singular tendrá una respuesta plural. Y en el plural tendrá que sumarse de la respuesta, porque no es posible amar a Dios sin la concreción específica del amor a nuestros hermanos y hermanas. Jesús va a hacer que el letrado, con buenas intenciones, claro que sí, en la pregunta, ponga los pies sobre la tierra y pase a lo crucial que es que mi relación con Dios de inverticalidad tiene una horizontalidad, que son los hermanos y hermanas. El que vino por lana no necesariamente salió tranquilado, pero salió con una enseñanza nueva que es que no se puede olvidar nunca al hermano y hermana, porque poner en la indiferencia y dejar de lado al ser humano concreto es una negación pura, llana, simple, irrefutable de que nuestro amor a Dios proclamado es una gran palacia. La veracidad de este amor al Dios en quien creemos se da en el hermano que vemos cada día. Buenos días. La palabra en la mañana. La palabra en la mañana.